... ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. La soledad es algo sobre lo que hay que aprender a moverse, decía Pilar Miró. Y sobre cómo se maneja una mujer madura en la soledad, trata la película que vamos a ver esta noche. El pájaro de la felicidad narra una historia reflexiva e intimista que nos invita a saldar cuentas con el pasado para poder encarar el futuro. A mí nadie me enseñó a vivir y nunca me quejé. ¿Se encuentra bien? Es esa. Voy a intentar contarte fríamente las razones de mi actitud. De momento no tienes marido, ni hijo, ni nadie. ¿Algo harías mal? Muchas cosas. Yo he venido hasta aquí para estar sola, para vivir sola. Ha habido años de mi vida que he compartido, pero siempre han acabado fatal. No quiero compartir lo que pueda quedarme de vida. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Vamos a hablar del pájaro de la felicidad, que pertenece a esa última etapa de Pilar Miró, una etapa que fue muy fructífera y también satisfactoria, por otro lado. Yo creo que muy satisfactoria. Además viene inmediatamente después de dos parones casi consecutivos en el trabajo en cine para ocupar altos cargos públicos. El primero al frente de la Dirección General de Cinematografía, el segundo como Directora General de Radio Televisión Española. Sin embargo, entre 1991, que es cuando dimite de su cargo en Radio Televisión Española, y 1997, que es su desgraciada muerte, va a componer una serie de películas. Yo creo que le van a dar muchas, muchas alegrías. Entre ellas, las magníficas El pájaro de la felicidad y Beltenebros, que vimos hace poco aquí, o la muy exitosa El perro del hortelano. Estamos ante una película cuyo guión escribe Mario Camus, pero lo escribió para él mismo. ¿Qué pasó para que finalmente lo dirigiera Pilar? El pájaro de la felicidad es una historia que viene de 10 años o 12 atrás. Es una historia que escribe Mario Camus, que intenta dirigir a principios de los años 80. Ese proyecto no llega a buen puerto y a principios de los 90 los recupera Pilar Miró, que quiere crear una propia visión de esa historia. Le hace algunos arreglos que llevan a una película más dura y menos poética. Es una historia que yo conocí hace tiempo y que en realidad no me ha interesado rodarla hasta ahora. Por lo menos en mi caso, para rodarlo sí hay que tener una disposición especial, creo. Si no lo sientes, es un tipo de película que más vale no rodarla. Hoy terminamos esa semana que hemos querido dedicar al reflejo de la mujer en nuestro cine. ¿Cómo es esta mujer? Es una mujer con aristas. Es una mujer que busca en todo momento su independencia, con sus virtudes y sus defectos. Que yo creo que es muy consciente de que los tiene. Es una mujer que no se engaña. Y luego es una mujer que en su papel de madre, la película, aborda un cierto tabú, que es el de esas madres que no son consideradas buenas madres, según el cliché que siempre ha tenido la sociedad española de cómo deben ser las madres. No me digas que ahora te trabajas el sentimiento, madre. A la dejeis viruelas. Es una mujer que yo creo que está harta de tonterías. Harta de tonterías sociales, sentimentales y laborales. Que se está buscando a sí misma y que también busca su lugar en el mundo. Los hombres aquí salen un poco peor parados. Los hombres bastante mal parados. Yo creo que salvo el personaje de Sacristán, que entra ya bien avanzada la película, todos los demás son fundamentalmente débiles y egoístas o las dos cosas. Incluso aprovechados en algún sentido. El hijo, por ejemplo, de la protagonista es un quejica aprovechado al mismo tiempo. El personaje que hace de su pareja en el inicio del metraje no tiene ni idea de cómo tratar a una mujer cuando ha sufrido un suceso violento. Bueno, yo creo que es una película más de mujeres fuertes que de hombres. ¿Te han hecho alguna cosa? ¿Puedes denunciar? Encara no. Es una película presidida por la calma y también por la paz. Es una calma y una paz que ella busca como personaje, como mujer. Y que yo creo que Pilar Miró lo rodea muy bien de elementos cinematográficos, incluso de elementos artísticos, que buscan también esa paz y esa calma. Me refiero, por ejemplo, a la música. La música que son piezas del barroco, adaptadas e interpretadas por el músico catalán Jordi Sabal, que venía de triunfar con la maravillosa banda sonora de la película francesa a todas las mañanas del mundo. Me refiero también a la poesía. La poesía de Ángel González, que está muy presente con su libro Palabra sobre Palabra, que es casi una guía vital para esta mujer. Y luego está la pintura también, con esa labor de restauración tan minuciosa que le viene muy bien a la película y a la conjunción con la música. Incluso al tratamiento que hace Pilar Miró de la quietud de los objetos. Por ejemplo, esas manzanas alineadas en la casa del padre de la mujer, esperando su momento, probablemente como el personaje que también está esperando su momento. Y una vez más, en el cine de Pilar Miró vemos como actriz protagonista a Mercedes San Pietro. Sí, Mercedes ya había trabajado con Pilar en El crimen de Cuenca, en Hablamos esta noche y en Werther. Y en una más importante, en Gary Cooper, que estás en los cielos, donde era su alter ego, tiene mucho que ver con esta película. Era la película más personal de Pilar Miró. Y yo creo que aquí también hay variados paralelismos, aunque el personaje no sea Pilar Miró con su personalidad y su vida. Es el reencuentro con Mercedes San Pietro. Y yo creo que no solo es mi encuentro con Mercedes San Pietro, sino el encuentro de nuestro cine con una actriz que no ha tenido oportunidades suficientes para demostrar su calidad. Creo que el cine español está en deuda con Mercedes San Pietro como actriz. Y yo creo que Mercedes es la actriz ideal para representar a esa mujer de gran personalidad, con cultura, con inteligencia, contradictoria, pero fascinante, para mí fascinante. Carmen, mi personaje, se puede definir, yo lo definiría como una mujer que huye. Le digo huir, pero creo que no es exactamente huir. Quizá va despojándose. Si me gusta preguntaros, ¿cómo fue recibida en su momento la película? Pues la película se presentó en el Festival de Cannes, en la muy importante sección Una Cierta Mirada. Allí cosechó una cerrada ovación, según todas las crónicas, cosechó muy buenas críticas. Sin embargo, cuando llegaron los Goya, Pilar se sintió decepcionada porque solo obtuvo dos nominaciones y un premio. El premio fue a la mejor fotografía para el trabajo magnífico de José Luis Alcaime. Si estuviera José Luis, supongo que me daría las gracias a mí. Como él no está, yo le doy las gracias a él por su extraordinario trabajo en la película. Tuvo que esperar a la llegada del perro del hortelano, que sí ganó siete Goya, fue una de las grandes triunfadoras de la noche y ella ganó el premio a la mejor dirección. Pues así terminamos la semana. Gracias, Javier. De nada. A modo de curiosidad, os diré que el título de la película, El pájaro de la felicidad, está sacado de un párrafo de Los amores tardíos de Pío Baroja. Un precioso texto que Mercedes San Pietro lee a José Sacristán en un momento de la película y que conecta muy bien con la melancolía que ésta desprende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!